Cuando se habla del Día de Reyes, generalmente pensamos en la fiesta cristiana del 6 de enero, porque en esa fecha era tradicional hacer regalos a los niños, evocando los presentes que los magos llevaron al niño Jesús. Sin embargo, en Cuba también existe una poderosa influencia del continente africano, donde era costumbre salir en procesión, aunque con fines muy diferentes. Aquellos pueblos celebraban sendos rituales en torno al agricultor. La actividad se amestizó por estas tierras, debido a que durante la época colonial del dominio español, le permitió a las personas negras esclavizadas reunirse en cabildos, una suerte de costadilla o hermandad, donde según sus etnias compartían, se divertían y colaboraban entre sí. El 6 de enero se le concedió a estos cabildos libertad para apoderarse de la urbe capitalina y otros puntos del país, con sus cantos, sus toques, sus bailes, lo cual aprovechaban e iban al palacio del capitán general y a las casas de otras familias influyentes con el objetivo de recibir el aguinaldo, o sea, los regalos que dispensaban la más alta autoridad de la isla y parte de la aristocracia criolla. Los negros abordaban las calles, con sus trajes oriundos, bailando al son de atabales y otros discordantes instrumentos usados en sus respectivas comarcas, pidiendo aguinar. Ese día, la expansión se llamó de reyes. De esa fiesta, de la negrada cubana, nos viene la costumbre de celebrar con jolgorio, algarabía, rumba, el 6 de enero, que unida a la del día de los reyes, eminentemente cristiana, blanca, dominante, y de otras aún, derivaron en la isla los desfiles de carnaval, pero más híbridos, más mulatos, más cubanos. Las procesiones del Corpus Christi constituyen una herencia católica destinada a celebrar la Eucaristía como símbolo del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. De España, nos vino otra conmemoración, las fiestas de San Juan, que en diversos puntos de la isla se iniciaba a la víspera del 24 de junio, y armonizaba con antiguas liturgias del solsticio de verano, pero que las normas religiosas cristianas hicieron coincidir con el martirio de Juan el Bautista. La capital cubana fue testigo de suntuosos desfiles en doble hilera, de coches por el Paseo del Prado y a lo largo del Malecón, hasta la entonces Batería de la Rey, donde hoy se levanta el Parque Macero. En 1884, el gobierno colonial español decretó la prohibición de los cabildos de nación en Cuba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!